¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dile a quien está a su lado, dile que es bueno que estás aquí. ¡Qué bueno que estás aquí! Dile a quien se ve en serio, dígale que es bueno que estás aquí. ¡Qué bueno que estás aquí! Bien, amados, le damos gracias al Señor porque nos permite estar en este lugar que se ha convertido en meter casa de Dios en el camino del cielo. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Amén. Primera de Reyes 19, verso 3. ¡Santo! Dios bendiga a la pastora, la madame muy especial. ¡A su mano! Cuando usted lo tenga, me lo confirma con amén poderoso. ¡Amén! ¡Lo tenemos! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo es Cristo! ¡Él es poderoso! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Primera de Reyes 19, verso 3, en adelante. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Vive! ¡Aleluya! En Dios a la gloria del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba que está en Udá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vivió y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, ¡Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres! Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, ¡Levántate, come! ¡Qué lindo Dios! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo Jehová de gloria! ¡Levántate su mundo al cielo! Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazareno, Señor, te glorificamos y te bendecimos. Rey, te damos la gloria, te damos la honra, te damos el poder, la soberanía de Santa Ciama, te damos la donación y te damos la alabanza. Padre, tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el Alfa, Padre, tú eres el Omega, el principio y el final, Dios amado. Señor, úsame como canal de bendición, derrama la lluvia temprana hasta el día de Santa Ciama. ¡Amén, gloria! En el nombre de Jesús, le dame un aplauso poderoso a Jesús. Fíjate de Jesús, pero no siente el avance. Quiero mislecer en esta gloriosa noche bajo el tema, ¿Por qué me persigue? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué me persiguen? Según el versículo bíblico que hemos leído En esta gloriosa y hermosa noche La palabra nos enseña de que en Israel Había un rey llamado Acá Pero también nos registra la palabra Que había un siervo de Dios llamado Nabón La palabra nos enseña de que Nabón Tenía una viña panadera al palacio del rey Acá La palabra nos enseña de que el rey Acá Se había enamorado, se había apasionado De la viña de Nabón La palabra nos enseña que él quería comprársela Él quería cambiársela por otra Pero había un problema serio Y era que Nabón no vendía su viña Puesto que su viña era herencia Que le había dejado a sus padres Amén, gloria a Dios La palabra nos enseña de que el rey Acá Llegó a su palacio Muy entristecido La palabra nos enseña de que el rey Ni comía ni bebía puesto Que él se había enamorado Se había apasionado de la viña de Nabón La palabra nos enseña de que cuando Esa vez su esposa Ve el semblante del rey Acá De esta manera Y se da cuenta que el rey Ni comía ni bebía Dice la palabra que ella se le acercó Al rey Y le pregunta ¿Qué era lo que le estaba sucediendo? Acá le declara Cómo él se había enamorado De la viña de Nabón Que él quería sembrar la veregumbre Pero que la voz se rehusaba A vencerle a su hija Ven, gloria a Dios Santo La palabra nos enseña Que ella le contestó Una palabra sagrada Y le dice ¿Acaso no eres tú El rey de toda la juzgada E Israel? En un término claro Le está diciendo Todo lo que esté en este territorio A ti te pertenece Dime La palabra dice Tranquilo Porque yo mañana temprano No pondré en tus manos La viña de Nabón La palabra enseña Que esta mujer Buscó testigos falsos Que la femana Que hablaran en contra de Nabón Dice la palabra Que el pueblo tomó la voz Lo sacaron fuera de la ciudad Lo apedrearon Lo mataron Y es donde las viniernas Tomen control Y el dominio a Israel Amén Yo me preguntaría ¿Cómo así? Que las tinieblas Tomó el control Y el dominio a Israel ¿Sabes? ¿Por qué te digo Que las tinieblas Tomó el control Y el dominio a Israel? Porque los lugares altos Donde se nacían sacrificios Al Dios Todopoderoso Fueron destruidos Los hombres de Dios Fueron expresidos Y dice la palabra Que se levantaron 450 profetas A Baal y Israel Yo quiero que la iglesia Entienda algo Es verdad Que las tinieblas Se mueven Es verdad Que las tinieblas Están golpeando Es verdad Que las tinieblas Gloria a Dios Están azotando Pero también Hay una verdad Que la iglesia Tiene que entender Que Cristo No dejó Una iglesia apática Cristo no dejó Una iglesia muerta Cristo no dejó Una iglesia de poder Y le dijo A la iglesia Que la puerta De los infiernos No permanecerá Contra la iglesia De Jesucristo Para amarnos a Dios La palabra La iglesia Que se levantó Un hombre único En toda la historia Bíblica Que fue el único Hombre que dijo Si no es por mi palabra Por tres años y medio No caerá una gotita De agua Sobre todo Israel Y ese hombre Se llamó Elías Tibita Ahora Cuando el día Tibita Comete esta hazaña Dios le hable Elías Y le dice Vete a la cueva Pero por qué A la cueva Porque la cueva Es un prototipo De encuentro Con el Dios Todopoderoso Yo quiero que usted Sepa algo Nunca jamás Podrá trastornar El mundo físico Hasta que no Prenda Trastornar El reino De la tierra La fría Santa Gloria Gloria No paren No paren No paren El hombro Sigue la topando Dile escúchame bien Sigue la topando Dile escúchame bien Dile escúchame bien Dile escúchame bien Dile si en esta hora No paren No paren No paren Que lindo Dios Santo Aleluya Yo tengo un solo Problema Es que yo no creo En cristianos Que no pueden abrir Aleluya Un cristiano Que no va a desunquecer Lo que todavía No es un bolíbre Dile escúchame bien 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 Yo no saqué un perinófano Y yo vine a morarlo A ver A ver Gloria a Dios Porque yo sé Que quieras rugir Gracias Dios Mire Los demonios Tienen que conocerte El hombre de Dios La credenciada El hombre De la mujer de Dios No la credenciada Que te dé el concilio El pago El que tú portas De parte de Dios Es la credenciada Del hombre de Dios Mire Jesucristo No daba con fotos Pero algo pasó Que cuando Cristo Piso a ganada ¿Sabe qué sucedió? Cristo no salió A buscar al ganadero El ganadero Dijo algo más fuerte Que Dios Se metió en mi territorio Gloria a Dios Y escucha la Dios Gloria Gloria Cristo no salió A buscar al ganadero El ganadero Salió a buscar a Cristo Y cuando le ganaremos Yo a Cristo Le digo Yo sé quién tú eres Él es el hijo De Dios Altísimo Ha venido A progresar Lo antes de tiempo ¿Sabe qué es el evangelio? No venirse a sentar En una silla El evangelio No venirse a sentar No venirse a sentar No me voy a llegar Aquí llegó una mujer De Dios Aquí llegó otra De Dios Amas Y salen a la silla De fuera Corriendo Samba Cuidado Si suelte El anajón Y sale Corriendo Hoy Porque estoy sintiendo Que hay alguien Que viene En este lugar Siento que hay mujeres Que Dios Va a agarrar Por los cabellos Y la va a sacudir En esta noche Samba Pero que demonios No conocen a Cristo Ok Vamos a ir a Cristo A un ladito Y vamos al libro De los hechos Dieciséis Dieciséis De los apóstoles Dice la palabra Que Pablo y Sila Iban a la nación Y una chica Con espíritu De adivinación Gritaba detrás De Pablo Y le siga diciendo Estos hombres Verdaderamente Son siervos De Dios Altísimo Quienes nos anuncian Palabras De buenas nuevas De esa relación Que está en el lado Vive Aleluya Que está incomodando A Pablo Porque la chica Por mucho tiempo Lo hacía Dice que Pablo Se voltó hacia ella Y reprendió El espíritu De adivinación Que estaba en esta chica La palabra enseña Que cuando el amor A la chica Vio que el espíritu Que le daba ganancia Había sido echado fuera Dice la palabra Que golpearon a Pablo Golpearon a Sila ¿Sabe algo? A Pablo Le ataron los pies Y le ataron la mano Pero ¿sabe qué pasó? A sacanar se olvidó Tapa de la boca Que un poder No esté en la mano No en los pies En la boca Cuando tu amor Algo pasa Cuando tu amor Se rompe la cabela Cuando tu amor Todo se cubre Para amarnos a Dios Gloria Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios Vive Aleluya Poderoso Rey Sabe algo Ahora Elías Está en la cueva Y cuando Elías Estaba en la cueva Algo sobrenatural Pasaba Los cuerpos Era los que le llevaban Las carnes A Elías Y había un arroyo De agua Donde Elías Se sustentaba Déjame declararte Algo Hay personas Para que Dios No puede bendecirlo De a mucho Porque si Dios Lo bendice Con 20 o 15 mil dólares Hasta que no se acaba No se congreja Porque el pastor Porque se acomoda ¿Qué pasó con Elías? Elías se acomodó En la cueva Y Dios tuvo que decir Que los cuerpos Ya no lléven más carne Y el arroyo seca Y Elías tuvo que salir De la cueva ¿Sabe cuál es el problema? Que mientras suerte la cueva La gloria no se manifiesta ¡Eh, gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 Elías, elías, elías Vete ahora ¡Gloria! ¡Gloria! Pero se hace de Acacia A todo el pueblo Dice la palabra Que cuando Elías Se le presentó Acacia A todo el pueblo Elías le dice ¿Hasta cuándo Vamos a claudicar Entre dos pensamientos Si Dios Es Dios Y el Padre Dios va Y si es Baal Fuiste en voz de Baal La palabra Enseña Que el pueblo No le contestó Palabra alguna A Elías ¿Sabe por qué? Elías no estaba hablando Con cualquier pueblo Elías estaba hablando Con un pueblo Que tenía conocimiento Y le voy a decir esto A la iglesia Usted le dice A la gente Que Cristo viene La gente sabe eso Usted le dice A la gente Que Cristo rompe la cadena La gente sabe eso En este tiempo Necesitamos más que palabras Necesitamos el fuego Necesitamos el power Necesitamos la cantera Del Espíritu Santo Amén Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Y ha sido sobrenatural Y le digo al pueblo Mire vamos a hacer algo Gracias a Dios Dime mía De los profetas de Baal Hay 450 Profetas de Jehová Quedo yo solo Y cuál es el problema Vamos al monte Denos leña Denos un becerro Pero no nos den fuego Y el Dios Que responda por el fuego Es el Dios Que nosotros Y esto le gustó al pueblo Subieron al monte Los profetas de Baal Pusieron la leña Pusieron el becerro Y empezaron a clamar a Baal 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 Pero Baal no respondía Y el Dios le decía Crémen un poquito más fuerte Porque a lo mejor Baal viene del camino Pero yo seguía clamando Pero Baal no respondía Y el Dios le decía A lo mejor Baal está dormido Pero Baal no respondía ¿Sabe por qué? Porque la palabra enseña En el Salmo 115 Uno dice No a nosotros Jehová No a nosotros Sino a tu nombre Debe dar la gloria Porque hay que decirnos a la gente ¿Dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en el cielo Lo que Él ha querido hacer Eso ha hecho Para los ídolos de Dios Con pieza Este hermano de hombre Quiere en boca y no habla Quiere en pie y no habla Quiere en ojo y no ven Oír y me escucha Vamos a llamar a la vacanza Pero el Dios que nosotros predicamos Él tiene boca y habla Él tiene boca y habla Él tiene voz y ve Quiere oír y escucha ¡Miriana jehová que la mueve! ¡Papagón de sus dueños! ¡Papagón de sus dueños! ¡A su nombre! ¿Sabe qué pasó? El día dijo, permiso Había un problema Había un problema ¿Sabe cuál era el problema que había? Que el altar estaba arruinado No mire para allá Es cuantar Si cuantar está arruinado el fuego de los vecinos Lo primero que tuvo que hacer el día fue buscar no se pierda Redificó el altar Puso la leña Puso el becerro Hizo salga Echó agua Y clamó al Dios de los cielos ¿Sabe cuál fue la enseñanza que Dios perdió ahí? Que cuando tu altar está encendido No importa los bardos No importa el espíritu de su libertad No hay diablo, no hay demonios que apaguen al cal Cuando dice tu palabra Dios Si para en esta hora El pueblo entendió que el Dios tenía El Dios verdadero Y dice la palabra que Elías decapitó Elías decapitó 450 Profeitas a Bajar Cuando Elías comete esto La noticia le llega a Jezabel Y Jezabel le manda una nota a Elías divista diciendo Elías divista Así me hagan los dioses Y aún me añadan todavía Si mañana a esta misma hora No he puesto yo tu persona Como la de uno de ellos Aleluya Dice la palabra Viendo pues Elías El peligro Huchó Para salvar La vida Pero para donde Estos dios Elías Diga conmigo Para la escuelita de Dios Para donde Estos dios Diga para la escuelita de Dios ¿Y cuál es la escuelita de Dios? El desierto Alábalos Y para el Estado ¿Sabe algo? Dice la palabra Que Elías Corrió Para el desierto Hay algo que me impresiona El criado de Elías Solamente estuvo con Elías Hasta que él iba a entrar Al desierto ¿Sabe? El desierto Es un prototipo de lucha Un prototipo de batalla De persecución De guerra Es de levantamiento ¿Verdad? Gloria a Dios Para siempre Y hay momentos Que cuando ve En tu guerra O en tu desierto Quiere buscar una palabra Pero como que no aparece Quiere buscar a alguien Que te levante Pero como que no hay Y muchas veces Empezamos a claudicar ¿Será que no hay amor En la iglesia? ¿Será que los pastores No tengamos ¿No te claudicen? Déjame decirte ¿Qué es lo que pasa? Gloria a Dios ¿Sabe qué es lo que pasa? Al desierto Hay gente que quiere Entrar contigo Pero no puede ¿Sabe por qué? Porque al desierto Dios nos lleva Todo el mundo Al desierto Dios solamente Quema Para sus mejores guerreros Nada, nada, nada Si no está en el desierto Es porque Dios Te está preparando Es porque Dios Te está capacitando Alguien tiene que abrir la boca Alguien tiene que volar Al poderoso En este día Ven, gloria a Dios ¿Por qué me persigues? El enemigo nunca te va a perseguir Por lo que tú eres hoy ¿El enemigo te va a perseguir? Por lo que tú seas mayor Hay gente que Dios le está diciendo En tu presente Satanás quiere matar tu futuro No se llama a mi Magana ¡Vámonos! Estoy sintiendo como que hay un fuego Porque vengo a hablar de alguien Que el enemigo le ha dicho Que no te va a levantar Que el enemigo le ha dicho Que va a quedar ahí postrada Pero yo vengo a hablarte De parte de Dios Y a decirte en esta noche Que tú no dependes De lo que el enemigo ha dicho Tú dependes De lo que me ha dicho Que va a ser contigo ¡Vámonos a Dios! ¡Vámonos! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Vámonos amados y adoran! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Mire! ¡Moderoso Jesús! El enemigo no le hace la guerra A todo el mundo No El enemigo no le hace la guerra A todo el mundo El enemigo solamente le hace la guerra A hombres y a mujeres Que representan peligro Para el reino de las tribunas ¡Gloria a Dios! ¡Ale días! Este es el desierto Pero sabe, a Elías Ahora le llega la depresión ¡Viva Jesús! ¿Y el cristiano depresivo? ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! Pero como un hombre Teniendo a Dios Puede recibir depresión ¡Viva Jesús! A Elías Lo atacó La depresión Y a Elías Dice ¡Mátame! ¡Acaso soy yo mejor Que mis padres! ¡Gloria a Dios! ¡Precioso Jesús! Y sabe lo tremendo Que la depresión No viene sola La depresión Viene con el desánimo Amén ¡Acaso soy yo mejor! 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 Libro de Jeremías Capítulo 1, 4 y 5 Dice la palabra Que vino La palabra de Jehová Sobre la vida Del profeta Jeremías Diciendo Antes de que te formase En el vientre Te conocí Y antes de que Nacíes En el santificio Y te di por profetas A las naciones Libro de Jeremías Capítulo 1 Verso 18 Jehová le dice Jeremías Hoy yo te he puesto Como una ciudad Fortificada Te he puesto Como columna de hierro Cerrojo de bronce Te he puesto Sobre los príncipes De Jumás Su sacerdote Y sobre toda esta tierra Peleará contra ti Pero no te vencerá Porque yo estoy contigo Dice Jehová Para librarte Amén Gloria a Dios Que vino Jehová Ahora te voy a enseñar Dios te va a hablar De la bendición Pero nunca te va a hablar De el precio Santo Santo Vive, vive, vive Dios Tú escuchaste Unos cuatro de Jeremías Lo que Dios le dice Antes de que te formase Te conocí Y antes de que nací Te santifiqué Pero ahora a Jeremías Le dio el precio Santo ¿Cómo? Sí, ¿dónde? Jeremías 20, 14 Jeremías dice Maldito el día en que nací No sea bendecido Y Jeremías dice ¿Por qué Jehová No me mató En el viento de mi madre? ¿Ajá, vamos? Para que nací Para ver el trabajo Lucha Gloria a Jesús Vive, vive, vive Aleluya Gloria a Jesús Porque tú sabes lo bonito De la evangelio Es que enviando la palabra Danzamos, hablamos leño Y cuando viene la batalla Nos olvidamos de las promesas Y cuando nos olvidamos De las promesas de Dios Queremos abortar Santo Pero saben que nosotros Somos un propósito Que nosotros no estamos aquí Por coincidencia Todavía el mundo No se había formado Cuando ya usted y yo Estaba en el plan perfecto Y maravilloso de Dios No hay gente No hay gente que no me Entendiendo Antes de nosotros Amar a Dios Dios No amamos Son úplidos Amén Amén Que lindo Usted no sabe que nosotros Estando en el mundo En delito Y pecado Que a Dios Había puesto Cerco En el perdedor Que no sabían Que había una separación Ya Sin con un Que a un delincuente Si a un delincuente Dios puso Cerco ¿Sabe por qué? Y cada vez que Santana iba a matarte Tenía que renunciar Para atrás ¿Sabe por qué? Porque en tu frente Había una marca Que decía Intocable Propiedad De rey de reyes Y señor de señores Santo Santo Aleluya Nosotros no somos coincidencia Pues Por eso El profeta Isaías Entrae una mención profunda Y en el libro de Isaías 49 Versículo 1 Yo no sé si Isaías Se subió en un monte Yo no sé Que Isaías Y gritó Y dijo Oídme costa Y tierra lejana Mi papá Me escogió Que en el vientre Pues dijo No Cuando las extrañas De mi padre Que mi papá Tuvo memoria De mí Alguien está aquí Todavía Y en Sanmita A mi hijo Siendo un embrión Mis ojos De miedo Y ya estaban Todas las cosas Escritas de mi padre Tanto no No hay gente Que no vinieron a morar Levante esa mano Obra Reza Boca Y gloria Gloria Aleluya Suerte Esa reza Que no te pertenece Amén Gloria Gloria a Dios Santo Gloria a Dios Santo Maravilloso Dios Jeremías Se olvidó de las promesas Y se fue con el problema Vive que lindo Te voy a enseñar Que cuando te enfoques En el problema Te desconectas De fe Dios me lo dice Jeremías 33 1 Porque sabe que pasa Pastor No han acercado Que el evangelio Para tu ser indecido Este es un buen Un buen carro Tu abogó De la chequera Ajá Tienes que aceptar A Cristo Como tu salvador Que empezaron La bendición Que fue hecha De tu vida Dice Jeremías No empezó a ver Lo que Dios le dijo Empezó a ver Los puestos Dios le dice Ten puestos Sobre la tierra Y ahora Jeremías Estaba preso En una cisterna De lobo Gloria Gloria a Jesús Y dice Jeremías Fue sacado de aquí Y llevado al patio Del palacio del rey Porque yo me imagino A Jeremías Como muchos de nosotros Que mientras Todas las cosas Buenas Realmente No se lo corrigan Pero que las cosas Se nos fueran Incómodas Estaban conmigo Gloria a Dios Y me abandonó Y me abandonó Ya como una letra De un hombre Que iba caminando Por Río del Mar Y me iba caminando Por Río del Mar Él veía Cuántos huellas Y él decía Obvio Está conmigo Pero de repente Como que Arreció la batalla Y él no empezó A ver cuántos huellas Sino que empezó A ver solamente No Y empezó A quejarse Y a decir Que había Y en los momentos Más difíciles Me dejaste solo Que abandonaste Y yo le dijo Yo estoy contigo Y él le dijo Señor Cuando tú estabas conmigo Yo veía tus huellas Y yo le contestó Y le dijo Yo estoy contigo Y las huellas Que tú estás mirando No son las tuyas Son las mías Porque yo a ti Te llevo Cargamos Abre esa boca Y ahora La gloria de Dios Por favor Aleluya Gloria a Dios Santo Te voy a decirle algo Cuando usted No puede abrir la boca Usted está preso En cárceles espirituales Yo no creo cristiano Yo no tipo cristiano Que cuando tienen el micrófono Sienten más gloria Que los tienen Aleluya Cuando no tienen el micrófono Pueden bajar Pueden bajar Ni mojir No sienten más Sánchez Eso es el punto Exacto Eso es la emoción Pastor Me conté Dijo El que no puede Alborado Está preso En cárcel de espíritu Sánchez Está preso Sánchez Amén Amén ¿Qué fue lo que dijo Devuélveme El gozo De tu salvación Esto tú tienes que sentirlo Este gozo tú tienes que sentirlo Dentro de ti Devuélveme el gozo De tu salvación Y no falta de ti Tu santo espíritu Abre su puerta Ven Gloria Gloria a Dios No me volví Ahora te explique Me escuché Dijo Que fue el que no podía Morar Es un cáncer También te lo explico No hay problema El salvaje Dame un besito Había gente Que antes danzaba Ya no danza Que estaba tranquilo Hay gente Que antes Corrían bajo la gloria Ya no corren Están tranquilo Hay gente Que antes Escuchaba la voz De Dios Ya no la escuchan Están tranquilo Esto fue Lo contrario Cuando David No sintió la gloria Cuando David Sintió que no podía Morar David cogió Para alentar Y le dijo Señor Saca mi alma De la cáncer Para que pueda Morar De gloria Si tú no Había abrí la boca Dile que saque Tu alma De esta noche De la cáncer Ahora va a cantar Y le saca Mi alma Toma santa Vení Acajima sonda Alguien tiene Que adorana Dios Si tú no Mira mira Cómo se está Metiendo la gloria Toma santa Santo Dios Tú no sabes Que cuando Puedo El infierno Siempre Delinto Jesús Ahora Dios Dios Amado Jeremia Y Jeremia Lo que Sama Y Dios Y Jeremia Y parece que Jehová Parece que Jehová Se levantó De otro con mi hijo, yo me representé a Jeremías como el que lo conocí antes de que se formase y lo santifiqué antes de que naciese pero ahora voy a bajar con mi que le venció y dice Jeremías 33 verso 1, vino palabra de Jehová por segunda o sea que ya vio lo había llamado por segunda vez al profeta Jeremías diciendo Jeremías, yo soy Jehová se le presentó con su nombre lo que le está diciendo Jehová yo no soy el dios de los morreos yo no soy el dios de los filisteos yo no soy el dios de los morritas yo soy un dios que hablo clama a mi y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tu no conoces vive Jehová vive, vive, vive porque me persigues salto por lo que tú eres hoy no por lo que será mañana ahora te lo explico salto te lo explico ahí está yo he escuchado a los cristianos sacala y quiere matar ah, soy mentira si él no quiere matar que lo mate ahora mismo si él quiere si él me mata me va a hacer un favor como así no voy más rápido para ti aleluya te voy a probar si él te mata tú te vas para el cielo y él quiere que tú entre el cielo él quiere que tú entre el cielo entonces no te quiere matar porque si él sabe que si te mata es un cuero directo entonces no te quiere matar y te lo va a probar agárrate abrúchate los cinturones cuando los hermanos de José vieron a José ellos no vieron a José como que no no le lo ve si ellos dijeron ahí viene José no ellos dijeron ahí viene el soñador matémosle a ver qué será de su sueño la preocupación de Satanás no eres tú es lo que tú porca de parte de Dios ama ama aquí no sé si alguien entendió ya que no te quiere matar a ti él quiere matar lo que Dios metió dentro de ti ama oh gloria aleluya ay Dios mío yo vengo a hablarle a una guerrera yo vengo a hablarle a un guerrero que Dios le dice yo he visto tu lucha que Dios le dice yo he visto tu batalla pero en esta noche no es mañana te voy a cambiar la armadura te voy a entregar la armadura nueva y antes te saqué no es pa' que caliente banco y antes te saqué pa' que sacude el trigo lo que pasa es que los demonios saben lo que Dios fue el puente y los demonios han dicho hay que detenerlo hay que detenerlo a la cima algo está cayendo aquí algo está cayendo aquí donde están los amores donde está la guerra Y quizás tú dices, pero yo no soy una predicadora, pero José tampoco era nadie, José lo que era un pobre pastorcito de oveja en su presente, pero ¿quién era en su futuro? ¡Alaba! 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 ¡Exacto! la gloria siento que hay ángeles que vienen de camino siento que hay ángeles que van a visitar a la cima siento que van a brincar de la silla van a brincar de los bancos es que viene una gloria sobre la curada viene un juego sobre el de Israel Gloria tu nombre Jehová ay que lindo Dios de gloria Dios de gloria yo no muero 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 si el enemigo te atacó Dios te dice rígate de la cara porque no podrás tocar tu casa no podrás tocar tu hijo no podrás tocar tu silla mira, 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 mira cuando te hagan la brera los que lleguen se van a ver de una gloria para mujeres que van a cabo la vela para Dios mío siento fuego a ti aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios gloria poderoso, poderoso, poderoso poderoso rey aleluya gloria a Dios yo no muero yo no muero yo no muero yo soy invencible gloria a Dios salmita a mi hijo salmita a mi hijo salmita a mi hijo al que ande en valle de sombra de muerte no te veré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tú callado mi incumplirán abierto y a mi hijo no, no, no me puedes volver más profundo y la milima es más al que un ejército acabe contra mí yo estaré confiado al que contra mí se levante en guerra no te verá mi corazón sabe que era lo que nadie entendía pero el enemigo no podía matarlo él podía rugir pero no podrá tocarlo él podrá mirarte pero no podrá poner un pie a su tierra ni podrá poner baluante y por el mismo camino que vino contra ti por ese camino si la avergonzamos ¡Ey! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Ay! ¡Factor! ¿Pero por qué es que yo no muero? ¿Sabes? Hasta hay personas aquí que me están escuchando que ellos no pueden morir el Señor me dice ellos no pueden morir todavía es que yo lo manté con una palabra yo lo manté con un sueño lo manté con una profecía y hasta que no vean con sus ojos lo que yo les prometimos no se puede ir de esta tierra todavía ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluia! ¡Gloria! Jeremia ahora está depresivo y le dice ¿Por qué Jehová no me mató en el vientre de mi madre? y mi madre hubiese sido mi sepulcro y como dice el dominicano Jeremia se llenó de odio y dijo ¿Por qué no vienen los juicios sobre el hombre que le dio la buena nueva a mi padre diciéndole hijo varón te ha nacido haciéndole alegrar a sin duda y Jeremia dijo no predicaré más en su nombre ni me acordaré más de él la depresión ¿sabe qué me dijo hace años? el señor no se lo saque Dios me dijo mi siervo vete a Isaías 61 y háblale a la iglesia y Dios me dijo dile al pueblo que se levante que me plantezca porque ha venido su luz porque aquí que tigliera cubrirán la tierra y oscurirán las naciones pero dile a mi pueblo que se levante que me plantezca escúchame bien pastora ¿sabe qué me dijo el señor? el señor me dijo mira dile a la iglesia que mientras aporte la unción al espíritu la tiniebla no puede tocarlo pero si mi iglesia me cuida mi presencia la tiniebla puede tocar tu casa puede tocar tus hijos puede tocar tu matrimonio la iglesia en este tiempo está jugando iglesia pero los demonios no están jugando ese demonio y te lo voy a probar ¿sabe qué pasó? en la República Dominicana un pastor en Santiago de los Caballeros debía 40 mil pesos y ¿sabe qué hizo? se tiró de un puente ¿sabe qué pasó? en Baraona una pastora entró a su iglesia y puso en el altar el señor perdóname por esto y cuando abrió la iglesia le encontraron al lado del púlpito envenenada ¿sabe qué pasó? hace como nueve meses búsquenlo en el Facebook una jovencita Gloria vio se se graba y dice hasta hoy llegó la vida de fulana de tarde entonces no hay retroceso atrás 20 minutos después encontraron la niña ahorcada Gloria al Cordero la iglesia tiene que despertar la iglesia tiene que volver al monte la iglesia tiene que volver a traer la madera y edificar en la casa Dios va a la cima hay que soltar la fría al Espiritual hay que volver al avivamiento las mujeres tienen que volver a correr los jóvenes volver a ser bautizados la mano a la tanda alguien tiene que adorar a Dios a tu amigo hay que soltar la fría al Espiritual hay que ponerse en el fuego hay que levantarse y decirle al diablo si quiere guerra guerra la que damos si quiere la que damos vamos vamos a Dios ¡Lluya! ¡Aleluya! ¡Joderoso! ¡Qué lindo Dios! ¡Santo! ¡Venga, que le va a ir a mi me sento aún así! ¡Ay, santo! ¡Aleluya! ¡Santo, santo, rey! ¡Qué lindo, rey! ¡Levanta la mano! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Se ve el Evangelio! ¡Se ve el Evangelio! ¡Nosotros queremos que revestimos! ¡Por la carne no podemos pelear con las tinieblas! ¡Sí, señor! ¡Y eso es lo que voy a probar! ¡Cuando Jeremia dice esto! ¡Que se va a Jeremia! ¡Como dice el dominicano! ¡Se va a decargar! ¡Que se iba! ¡Dice que vino una unción sobre ella! ¡Y cuando la unción vino sobre Jeremia! ¡Dice la palabra que él trató de resistirla! ¡Y yo me imagino que Jehová dijo ¡Ah, te vas a revelar esta! ¡Haga para esa! ¡Y cuando le tiró la otra! ¡Escúcheme! ¡Cuando Jehová mandó la otra! ¡No vino sobre él! ¡¿Qué? ¡Que no vino sobre él! ¡Y entonces! ¡Dice la palabra que se le metió dentro de los cuerpos de los huesos! ¡Si usted no sabe lo que es! ¡Es cuando usted le da una sopa de vaca y usted sabe la masita que está dentro del hueso! ¡Ahí se le metió la gloria que le diga! ¡Y dice la palabra en Jeremia 27! Jeremia dice ¡Oh Jehová! ¡Me seduciste! ¡Fuiste más fuerte que yo! ¡Y me le hiciste! ¡Cuando llegó la candela! ¡Entonces Jeremia mira hacia afuera! ¡Y dice la palabra que escuchaba murmuración de todos lados! ¡Destrucción! ¡Destruyámoslo! ¡No caerá por tierra! ¡Lo que no ha predicado! ¡Y lo vengaremos de él! ¡Pero quiénes eran los que esperaban las caídas de Jeremia! ¡Sus amigos! ¡Hay gente que conoce tu proceso! ¡Hay gente que sabe con lo que tú estás pasando! ¡Y está al lado tuyo! ¡Estoy esperando que tú caigas! ¡Hay gente que estaba apostando a tu derrota! ¡Hay gente que estaba apostando a tu caída! ¡Hay gente que pensaba que pese tiempo! ¡Tú no dejará aquí abogando! ¡Tú no dejará aquí ¡Pero訂閱 a Dios! ¡A la mano de Santiago! ¡Faja y pese costет! ¡Fajaja y pese pastiseen! ¡Faja y pese! ¡Faja y pese! ¡Faje y pese past размерos! ¡Faja y pese pastén ! ¡Faja y pese pastión! ¡Faja ¡Faja y pese pastión! ¡Faja y pese pastión! ¡Fajaja y pese pastús! ¡Faja y pese pastín! ¡Faja y pese pastnehmer! que el Espíritu de Jehová levantará la bandera. El que está aquí es el rey de reyes y señor de señores. ¿Quién está ahí sentado? Rey de reyes y señor de señores. Y el que está aquí para la voz, hágase, hágase. Diga, soy yo. ¿Quién está aquí? Y el que está detrás de usted es su enemigo. ¿Qué yo soy? Su enemigo. Ahora yo quiero que fuente usted que grite, ¿qué está haciendo el enemigo con usted? ¿Qué está haciendo? Dígalo un juro hombre de esa boca. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Pero cada vez que te empuja, no te está empujando a tu destrona, te está empujando al marco profético de Dios. Por eso el sandista David dijo, me empujaste con violencia para que cayera. Pero mi cuando Dios va a ganar a los cincuenta de pie todavía, es porque alguien está contigo, sin culpa de amor todavía, es porque alguien está conservativa. Dios te quiera agaflada de la mano. Dios te quiera agaflada de esa rama canta. gloria, 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 gloria. gloria a tu hombre. ¡Vamos Dios! ¡Vamos Dios! Yo no sé qué fue que tú viviste, pero tienes que entender que tu desierto no es para morir, es para Dios glorificarse en tu vida. Yo no sé el proceso, pero Dios te dice avanza, yo no sé tu guerra, pero Dios te dice yo voy delante de ti. Gloria, el cordero me dio, yo no sé por lo que tú estás pasando, pero Dios te dice yo nunca he perdido una batalla. Y yo no sé por lo que tú estás pasando, pero Dios te dice he perdido demasiado en ti para dejar de adicar el camino. Lo que yo empecé en ti lo voy a terminar. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Tu persecución no era de ahora, todavía tú no habías nacido, y ya había una persecución preparada para tu muerte. Lo que pasa es que el propósito de Dios no muere. Y usted dijo que usted está vivo por qué propósito, y el propósito de Dios no muere. No me entienden. El diablo quiso matarme, pero no pudo. Me volvió el croca, me volvió el jefe de banda, con pintora, manchete, bomba, morotón, alpone. De 17 años para 18, me dieron dos puñaladas. Me iban con penas y me jugué del hospital. Y decidí a las dos semanas de jugarme, me dieron un maquetazo en la muñeca. Mi brazo se me pudrió, me cogió gusano, pero empezaron a mochar pedazo por pedazo. El diablo, mi hijo, se duele, pero Dios, mi hijo, no se duele. Ahora seré un instrumento para la gloria de mi nombre. Abra la carta, alguien tiene que abogar a Dios conmigo. Yo vengo a hablar aquí con gente de propósito. Yo vengo a hablar con mujeres de propósito. En ti a ti la voy a matar, pero no podido. El enemigo ha querido detenerte, pero no ha porción. Yo pido que esto siento bueno. ¡Oh, qué lindo Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Qué lindo Nazareno, Nazareno! ¡Esto es un cuento! ¡Poderoso Dios! ¡Que adoramos Cristo! ¡Aleluya! ¡Eso es un propósito! ¡A ver, Jesús! ¡Tiene que sacudirte del polvo! ¡Tiene que aprender que meterte en el propósito! ¡Santo, santo, santo! Jeremías se echó, perdón. Elías se echó. Y Elías pensó que ya todo se había terminado. Y dice que el ángel de Dios, el hijo de Dios, levanta a ti conmigo. Porque aquel enemigo quiere hacerte que el hombre se acabó todo. Que Dios no está contigo. Si Dios no está contigo, tú no le estamos quedando hablando a Dios. Pasa que el enemigo quiere hacernos creer que Dios no está con nosotros. Bendito Dios, bendito Dios. Pero el Dios que me estoy predicando, pues que el Dios no son un hombre en todo, yo estaré con usted y hasta el piso. Él no sabe dejarnos solos. Los hombres nos traicionan, las mujeres nos traicionan, pero Él nos traiciona. Lo que Él ha hablado, nos va a cumplir. Él no es hombre para que mienta, el hijo de hombre para que se arrepienta. Elías se levantó y comió y se volvió ya. ¿Cuánta gente viene de una palabra, danza a hablarle y cuando sale de la iglesia puede tener la misma batalla? Amén, eso es así. Le digo, ahora no se lo digo. Se lo digo. Amén. Hay gente que le creen más a Satanás que a Dios. Vamos a enciclarlo. Dios te dice, te voy a levantar. Satanás dice, tú dame tu hijo, Dios te destruida. Y se lo diga que la palabra dice que eres padre de mentiras. Amén, eso es así. Sí, Señor. Que cuando Él te dice que tú estás destruida es porque están temblando diciendo, no, si se me va. No me entendieron. Como dice en Santo Domingo, déjame desatar del temitério. Vive Santo Domingo. De Reón iba con 300.000 miró la batalla y al final se quedó con 300 hombres. Y el enemigo le decía, el hombre, las tus enemigos, porque si tú miras aquí las cosas con los ojos físicos de maya, aquí hay que mirar las cosas con la fe. Mirar las cosas que no son como si fueran. Amén, que loca. Que loca. Amén, Dios, y cuando aquí. Te lo explico, el hombre cuando miraba a sus enemigos decía, mi madre, parece como la angosta cuando cubre la arena de la mar y el enemigo se te tira, te mueve, genero. Te voy a decir un secreto para que no se me vaya. Tú nunca puedes caminar ni por lo que ves ni por lo que escuchas. Tienes que caminar por tu llamado. Qué lindo, qué lindo, Jehová, de gloria, de luz. Se detuvo por lo que veía y por lo que escuchaba. Pero a veces hay que detenerse y meterse en el espíritu a ver que se está hablando de ti en el mundo espíritu. Esto está como muy profundo. Gloria, 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 gloria a Dios. Qué lindo, papá. A veces que el mundo está diciendo ese llamado de Dios, el pastorado lo le dio. No, no hay que escuchar esto. Vete de rodillas, ve que se está hablando de ti en el mundo espiritual. Te voy a explicar de dos puntitos. Dos puntitos. La tsunami. El Iseo le dijo, mira, sal de tu tierra, vete, porque viene una gran hambre. Ella se fue y al tiempo volvió. Y cuando volvió, su casa estaba ocupada y su tierra la habían cogido otro. la tsunamita no fue a hablar con nadie. Y que ve el tercero, no. Ella fue pan del rey, pan del rey, cogió pan del rey. Y cuando ella iba a pan del rey, el rey estaba hablando con Jesse y diciéndole, pero mira Jesse, háblate de los milagros de tu señor. Y él dijo, amo al señor, pero había una mujer y cuando la vio, dijo, oh, pero rey, no hay una persona más perfecta que te justifique que ella misma. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Aquí no hay que buscar intercesores, vete a la casa del rey, vete a la presencia de Dios. No, 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 no. Cuando hay guerra se está hablando de ti en el cielo. Gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. ¡Oh! Cuando ella habló con el rey, el rey dijo, mire, dele en su casa y todo lo que produjo su tierra desde el día que salió hasta el día de hoy. ¡Alábalo! Cuando tú peleas tu batalla, tú eres tu mía. ¡Ay! 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 Tú recibe lo que es tuyo. ¡Ay! 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 Ahora, segundo punto, Dios le dice a Edeón, si tú tienes temor y duda de lo que yo voy a hacer contigo, recibe al campamento de los zaparecitas. ¡Como! ¡Al campamento enemigo! ¡Sí! Y luego un fú a tu criado. ¡Venga! Y yo me imagino a Edeón, fú al paso, ¡hídeo! ¡Santo! 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 ¡Maravilloso! Y cuando fue al campamento, ¿sabes lo que pasó? Había uno contando un sueño a otro. ¡Santo! ¡Santo! Yo tuve un sueño en la noche. ¡Ah! ¿Y cuál fue el sueño? Yo vi un par de semanas que descendían del cielo y acababan con todas nuestras tiendas. Y no es tan bueno que hasta la interpretación del sueño será Dios. ¡Eluya! 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 ¡Bendito es ese! ¡Eluya! 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 El ángel de Jehová ahora no llamó Elías. Ahora lo tocó y le dijo Elías ¡Eluya! ¡Levántate! ¡Come y bebe! ¡Porque largo camino te resta! ¡Gracias! ¡Eluya! santo, santo, santo Jesús yo recibí persecución por lo que soy hoy ellos desarrollaron su predicador le di una perdón a mi hermano y le mataron a un niño adentro le di un tiro a mi tollao en la cabeza y lo mataron al año le dieron trece tiros ricos en manos del padre que tenía y lo mataron también yo buscando a Dios y mi esposa bailando bachata y salsa yo llegaba a mi casa y llegaba a la unción y mi esposa llegaba a Bofrach ¿por qué me estaban persiguiendo? yo no sabía, yo no era predicador, yo no era nada pero el problema es que el enemigo no está viendo como ustedes hoy usted está viendo como usted ahora mañana hay gente que dice ¿por qué esta guerra? no es por lo que ustedes hoy es por lo que tú contarás para mañana tu amenaza no es tú lo que eres hoy, tu amenaza es lo que tú vas a hacer en el futuro el día de hoy, el día de hoy y el día de hoy el día de hoy se levantó y el día de hoy dijo vete a la cueva en la cueva tuvo experiencia viento recio, fuego apacible un terremoto y al final y el día de hoy llegó al sitio apacible el día de hoy levantó un carro de fuego de Israel y su gente a caballo. La iglesia está peleando el último pleno. Y al igual que como el día, Satanás sabe que en cualquier momento vamos a despegar el pan. Y él está tirando con todo lo que pueda para detener tu futuro en tu presente. Pero David me gusta algo que David dijo con mi Dios yo saltaré lo que está diciendo David. Si vienes conmigo, si aunque se levante, quien se levante. Si no se quita del medio, le paso por encima. La mano sin poder estar. Gracias a Dios. Levante su marido al cielo. Padre, gracias. Rey eterno, Señor del cielo y de la tierra. Padre, tuya la gloria, la honra, el poder, tuya la soberanía, la exaltación, la adoración y la alabanza. Señor, ciegos, inútiles somos. Toda la gloria es tuya. Lo que tú has hecho, Señor, o lo que me ha dado, yo se lo he entregado a tu pueblo, Dios amado. Señor, tú dijiste en tu palabra que sin ti nada podemos hacer. Gracias a Dios. Por ende, en tu nombre, yo tiro la red. Glorifícate a través de tu hijo Jesús. Para que a través de tu hijo amado, Señor, tu nombre siga siendo glorificado. Váeme la mano, por favor. Yo quiero que me la levante solamente el que no es cristiano y esté con nosotros acá. Que no esté visitando, que todavía no le ha entregado su vida a Jesús. Todos somos cristianos. Levante la mano tú aquí, cristiano. Levante la alta. Será mía, tú no eres cristiana. ¿Tú eres cristiana? Ok. Pasen todos aquí rápido. Corran. 40 días y 40 días. Corran, 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 corran. ¡Aleluya! Corran, háganos rápido. Hacenme ese altar. Venga para acá, corran, que yo soy feo, pero yo soy manso. Denle la mano al que está a su lado. Aquí no hay corona, aquí lo que hay es gloria. Echen para adelante, echen para adelante lo que está ahí atrás. Dele la mano al que está a su lado. Dele la mano al que está a su lado y levántala al cielo. Agárrese al que está a su lado. Agárrese al que está a su lado. Agárrese. Agárrelo, sirva a él. Agárrelo. Yo no quiero que nadie hable con nadie, amado, sino que usted cierre sus ojos y la levante al cielo. Cierre sus ojos. Si usted no lo puede cerrar, manda a comprar un poquillo a mi lado. Eso es poderoso, Jesús. Yo quiero que usted repite en voz alta esta palabra. Señor Jesús. Señor Jesús. No, 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 no. Pero con fe. Señor Jesús. Señor Jesús. En este día, en este día, vengo delante de ti, vengo delante de ti, creyendo que la unción de tu Espíritu Santo vendrá sobre mí con gran poder y con gran gloria y con gran gloria. En esta noche, yo voy a malizar, yo voy a profetizar y hoy seré movado a otro hombre. Lo que Satanás me ha robado en esta noche, en el nombre de Jesús, me lo devolverás. Dígame lo devolverás, a la maquita. Dígame lo devolverás. Yo quiero que allá te da lo que tan suelto se agarre, por favor. Allá te da lo que tan suelto agárrese, por favor. Dígame lo devolverás, levantes la mano, hay ángeles que vienen para acá, hay ángeles que van a empezar a tomar, hay ángeles que van a empezar a administrar, se la mano y la gata. Hay personas que ya empezaron a avanzar, hay personas que van a cagar al piso, se la mano y la gata. Quiero que estén atentos, hay una gloria tan fuerte, hay personas que no la van a resistir. ¡Ay, sana! ¡Va a cagar la gata! ¡Alguien que la atienda! ¡Va pa' el piso, va pa' el piso! ¡Ama la gata! ¡Agárrese fuerte, no se suelte! ¡Se va a meter una gloria aquí! ¡Agárrala! ¡Amá! ¡Vemos que se crea esa tabla! ¡Es el territorio nuestro! ¡Agárrate, agárrate, mujer! ¡Levante la mano alta, cierra el torso! ¡Hermano, agárrese! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Levante esa mano alta, alta! ¡Haga silencio y escúcheme ahora! ¡Gloria a Dios! ¡Yo voy a gritar tres palabras, haga silencio, escúcheme! ¡Yo voy a gritar a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Escúcheme! ¡Cuando yo grite estas tres palabras, usted va a gritar tres gloria a Dios con toda su fuerza! ¡Escúcheme por qué! ¡Porque en el primer gloria a Dios que usted va a dar, en esta noche se cae el príncipe ¡Exacto! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡En el segundo gloria a Dios que tú vas a dar en el nombre de Jesús! ¡Gloria a Dios! que estaban detenidas se desatan en esta noche ¡En el nombre de Jesús! En el tercer gloria a Dios aquí se va a meter una unción ¡Escúchame! Y cuando tú grites del segundo gloria a Dios tú le vas a cubrir las manos ¡Escúchame! ¡Agárrate por favor de que tú tengas a tu lado! Tú le vas a mover las manos al que tú tengas agarrado ¿Sabe por qué? Porque cuando a Pablo nos picó la víbora Pablo la sacudió en el fuego Hoy tú vas a cubrir en el fuego todo lo que te hace la guerra Tú vas a cubrir toda enfermedad toda lucha toda guerra Hay evangélicos que no te la van a querer mover Son los que se luchan son los que se hacen en guerra ¡Pero que hay! ¡Ay, ay, ay! Que nadie te pones en guerra Tú le vas a pasar a cambiar en esta noche ¡Pero que ahora chama la vacanda! ¡A la gloria del Padre! ¡Levanta la mano! ¡Corre! ¡A la gloria del Padre! ¡A la gloria del Hijo! ¡A la gloria del Espíritu Santo! ¡Grícalo fuerte! ¡Grícalo fuerte! ¡Grícalo fuerte! ¡Lama la vacanda! ¡Máblele la mano! ¡Máblele la mano ahora! ¡Máblele la mano! ¡Lama la vacanda! ¡Lama la vacanda! ¡Lama la vacanda! ¡Máguense el Espíritu ¡Lama la vacanda! la rama canta hay que ver qué lindo que no te la estamos viendo que no te pases lucha que no te pases la vida la rama canta la maquina la mazanda gloria gloria la maquina la mazanda pues arriba gloria la maquina la mazanda la maquina 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 a la prima alguien te amore siento que acaben de cerrar aleluya, aleluya sonda hoy sén gloria, gloria recíbalo ahí, recíbalo ahí, toca a Dios recíbalo ahí, recíbalo ahí, te está tocando un fuego muy fuerte cuícate a ramazalas, alguien tiene que adorar a Dios conmigo yo no sé a qué fue que usted vino pero yo no vine a perder mi tiempo hay un Dios poderoso que toca, que llena recalada, para toda la ilusora que te da en gemas empuñala y pelea, ama, empuñala y pelea, es alima, cueca Si tú le da libertad el río, corre, si tú le da libertad el río, corre, si tú le da libertad el río, corre, si le da libertad el río, corre, amén y más. Gloria a ti, hombre. Aleluya, 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 bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, 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 aleluya,zie earlier, bendito sea el nombre del Señor. y 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 el Señor se ha paseado en medio nuestro y en esta noche salimos regocijados amén, lleno gloria a Jesús, ya que el Señor nos ha servido en esta noche gloria a Cristo, aleluya amén, estamos gozosos gloria a Cristo, amén conocemos otro nuevo ministerio, gloria al Señor amén, para la gloria del Señor, y estoy pensando ven, usted lo que va a morirme de payama a Santo Domingo Santo Domingo amén, y el tiempo del Señor, obviamente gloria a Jesús, pero amén, aquí habemos una iglesia verdad, que gloria a Cristo, nos vamos a mantener bendita, gloria a Jesús aunque soplen los vientos gloria a Jesús, amén nosotros somos de guerra, gloria a Jesús amén, antes le servíamos al diablo en la santería, en la brujería gloria a Jesús, pero amén estamos, amén, peleando la buena batalla de Baste y el que los brujos, los santeros se levante, gloria a Jesús el Espíritu de Dios levantará la bandera gloria a Cristo amén, así que en esta noche gloria al Señor damos por culminado gloria a Cristo